también su deporte mucho más específico, pues seguimos manteniendo ese ejercicio a partir de las 10 y cuarto aproximadamente, ya saben que Fuengiro la Televisión tiene su programación, una novela en la mañana, un serial, su ejercicio un serial y llegamos nosotros a las 12, pueden enganchar y luego pues por ejemplo pueden seguir disfrutando pues de cine, de los informativos como saben que tenemos en esta casa y seguir disfrutando, como no, de la vida a través de todo lo que podemos ofrecer, que para eso estamos contigo, ¿no? Como es el lema que queremos en esta etapa navideña, pues lanzarles para que se sientan en familia, aquí en Fuengiro la Televisión. Y parte de la familia de Fuengiro la Televisión es este artista que vamos a darle la bienvenida, Iván Zayas, muy buenas Iván, porque ¿cuántos años hace ya que nos conocemos, Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Buenos días! Muy buenas, nosotros encantados de recibirte porque como te decía, desde hace cuantos añitos que charlamos a lo largo de tu trayectoria, casi 10 ya, ¿eh? Pues sí que es verdad, de verdad quiero agradecer a Fuengiro la red y televisión porque dais la oportunidad a muchos artistas nobeles y jóvenes como yo que todavía estamos intentando hacernos un hueco en el panorama musical y la verdad que Carmen es un placer porque he ido ya varias veces al programa de la fábrica de las manzanas, al patio también ahí en la radio, o sea que de verdad muy contento de poder estar con todos vosotros. Iván es un luchador nato, es un artista, como saben ustedes, como les decíamos, hemos visto, te hemos visto crecer, Iván, en esta casa como a otros artistas que nos gusta, esa evolución, cómo estáis luchando, ese compromiso con la música, con la comunicación también porque no has parado durante estos años, Iván, y ahora estás en una etapa muy bonita también. Sí, la verdad que no he parado, ahora he vuelto a casa por Navidad, aquí la verdad que contento, yo creo que un artista se tiene que complementar pues de todo, ¿no? De un poquito de radio, de televisión, de formación, muy importante la formación y la verdad que sí porque yo también vengo del mundo de la comunicación como tú y muy contento, ¿no? Y ahora pues mira, ayer estuve en la provincia de Castellón, en varios pueblos de Castellón, hoy también saldré en la televisión de Castellón con el famoso Juan Miguel que estuvo en Supervivientes, ex de Karina, que tiene un programa de televisión, mañana estaré en Valencia Capital, en cinco radios y en una televisión, promocionando este cuarto single titulado Un Pasito Más, que está extraído de mi tercer disco Te Deseo, y la verdad que contento, como yo siempre digo, toda piedra hace pared. Te Deseo, vamos a hablar de ese último trabajo, tu trabajo, el tercero, maduro, y encontramos a un Iván afianzando su carrera, ¿no? Sí, el disco Te Deseo salió en el año 2018 y yo lo que hice es un disco totalmente nuevo, inédito, y luego poco a poco he ido sacando singles, ¿no? En el 2018 saqué Te Deseo y sal conmigo a rumbear también en el 19, y ahora en el 2020, en el mes de octubre, lancé mi tercer disc, mi tercer single, mi tercer single titulado Porque Te Quiero, que es una versión que yo he hecho con orquesta sinfónica de mis amigas a la ZAN, un tema que se llama Porque Te Quiero, y ahora durante noviembre, diciembre estoy promocionando, que ya está a la venta en todas las plataformas digitales, mi cuarto single titulado Un Pasito Más a Voz y a Piano, que es una versión que yo he hecho de un tema mío del año 2013, que era más rítmica, más electrolatino, más de baile, la he transformado ahora en una balada. De hecho, vosotros podéis visitar YouTube, ponéis Iván Zayas Un Pasito Más, o mi canal oficial, que es Iván Zayas Oficial, y vais a ver esta canción pues que es una balada, que es una canción más intimista, realmente estamos viendo las imágenes en pantalla, no es un videoclip, es un vídeo grabado en estudio que quería hacer con primeros planos, ¿no? Para que se vean las expresiones de la cara, cómo canto, y sobre todo lo que quiero transmitir, que es un mensaje de positividad y de decir a la gente que juntos podemos, y por eso se titula así la canción, Un Pasito Más. Qué importante la música, ¿no? En esta etapa. Iván, tú eres un hombre súper activo, ¿no? La música, Carmen, sí. Dos veces al día, de lunes a viernes, dando clases, y le doy gracias a Dios de que gracias a esto yo me he podido salvar y de este, del coco, del cerebro, pues estoy bien, porque mucha gente al no entretenerse, solo comer y no hacer nada, pues la gente piensa, 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 y eso no es bueno, ¿me entiendes? Entonces, lo importante es estar ocupado y tener una rutina. Exacto. Importantísimo, ¿no? Importantísimo. Y de alguna manera a través de la música también yo creo que ha sido pues una de esas vías de escape, una de esas vías para poder evadirnos o poder comprender incluso, ¿no? Porque la música es lo que tiene, que nos puede ayudar y la hacemos nuestra. Es importante. Yo creo que cada artista tiene que tener su sello, su propia identidad, su propia personalidad para, como tú has dicho, hacer la tuya, ¿no? Porque si no al final estás vendiendo una cosa que no eres. Claro, Iván, además, tú desde los cuatro años prácticamente que te subiste a un escenario, ¿no? Estuviste acompañando a tu padre en su propia orquesta, te has estado formando, has estado viviendo in situ, ¿no? Lo que es el mundo de la música tan sacrificado. Muy sacrificado, Carmen. Muy sacrificado. Yo a veces digo, tiro la toalla, pero es que a mí lo que realmente me gusta es estar en los medios de comunicación, sobre todo arriba de un escenario, haciendo los directos, porque los buenos artistas tienen que hacer directos, cantar en directo, crecer como artistas, como personas, evolucionar. Cuando sacas un tema, intentar que por lo menos sea mejor que todo lo anterior o superarte. Muchas veces es difícil, pero yo creo que quien es humano y quien se forma y quien tiene ganas e ilusión, yo creo que al final se consigue. Porque además tú te has presentado a diferentes formatos de programas de música. Has estado, como tú nos dices, formándote musicalmente en otras áreas. O sea que lo tuyo es una vocación desde bien temprana. Sí, la verdad que sí. No me dedico 100% profesionalmente a esto, porque al final somos muchos artistas. Con esto de las tecnologías de internet, de las redes sociales, cada vez salen más artistas y es complicado. Pero yo creo que si tienes ganas, te esfuerzas, también como te he dicho anteriormente, te formas. Yo ya llevo muchos años, he ido muchísimo para Andalucía porque os recuerdo que mi sangre de parte de mi padre, todos son de Málaga y de Almayate, de un pueblo pequeñito al lado de Torre del Mar. Y la verdad que contento, porque al final también la raíz siempre te tira y yo soy un cantante que me gusta cantar y hacer música en español, porque yo siempre barro para casa. Yo siempre digo que no hay que copiar el ejemplo americano, porque nosotros también tenemos y somos un buen ejemplo de crear música y de hacer arte y de hacer cultura. Pues Iván, que bien te veo, de verdad, en esta nueva etapa. Muchas gracias. Que vamos a estar aquí siguiendo esa trayectoria. Te deseamos toda la suerte del mundo, como siempre. Y a seguir sumando, sumando y evolucionando. Iván Zayas, a ver en redes sociales, como nos ha dicho en YouTube, en Instagram, vamos a buscar a Iván, a seguirle y a apoyarle. Iván, mucha suerte. Muchísimas gracias. Y como tú has dicho, seguirme en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, Iván Zayas Oefe. Carmen, un placer y que si Dios quiere, en el 2021 prometo estar ahí en los estudios de Fuengirola Radio y Televisión. Un beso para todos y feliz Navidad y feliz Año Nuevo 2021. Gracias, Iván. Recogemos ese testigo ahí. Nos vemos en el 2021. Felices fiestas también para él. Y nos vamos a publicidad, señores. Regresamos rápidamente. Pues vamos a ver, ya que estamos en casa, amigos, aquí regresamos. Vamos a ver en la jornada de hoy. Pues qué cine podemos disfrutar aquí sin cambiar de canal en Fuengirola Televisión.